El Audi E3 GT es un vehículo eléctrico de casi 5 metros de longitud y 5 plazas. Tiene 4 puertas laterales, pero su silueta recuerda las de un coupé. Ofrece una autonomía justa para un coche que tiene muy buenas cualidades para viajar y es un vehículo que ayuda a llegar al destino descansado y relajado si se conduce dentro de la normalidad. Si se buscan las máximas prestaciones puede ser estresante ya que todo sucede muy muy deprisa. Lo mejor del E3 GT es que es excepcionalmente rápido y cómodo. De las dos características, la más aprovechable posiblemente sea la segunda. El silencio y suavidad de marcha es casi equiparable al de una berlina de lujo cuando se montan las opciones de cristales acústicos totalmente laminados porque su influencia es apreciable. Sin ellos es un coche más en lo referente al ruido, así que es recomendable gastarse los 860 euros que cuesta esta opción. El E3 GT es un Audi en toda regla. Tiene el tacto de conducción agradable y predecible corriente en otros modelos de esta marca. No hemos encontrado nada en su manejo que nos resulte inapropiado o a lo que nos haya costado tomar la medida. Sin embargo, las dos versiones del E3 GT no son iguales. El RS es el que más se disfruta tras su volante. El básico tiene una puesta a punto distinta del chasis y que a algunas personas le parecerá algo sosa. Por ejemplo, la dirección es demasiado suave y poco informativa. El RS Tron GT es claramente más emocionante ya que a fin de cuentas es un modelo RS de Audi. Y además tiene una suspensión neumática de aire, dirección en las cuatro ruedas y diferencial trasero autovolcante electrónico. Elementos también disponibles en la versión con menos potencia como opción. La autonomía WLTP es de 492 kilómetros en el Tron GT 60 y 486 kilómetros en el RS Tron GT. Pero son cifras difíciles de conseguir si no se conduce de manera extremadamente cuidadosa, ya que tenemos que tener en cuenta que la conducción en un vehículo eléctrico es totalmente diferente a la de uno térmico. La batería de tracción es de iones de litio, la suministra LG Chem y tiene una capacidad total de 93,4 kilovatios hora, que en realidad son netos 85,4 kilovatios hora, como la de las versiones más potentes del Taycan. Se puede recargar a un máximo de 270 kilovatios con corriente continua, una magnitud que poquísimos cargadores en España de momento la alcanzan todavía. En la parte trasera una franja luminosa se extiende por todo el ancho del Tron GT. Va cambiando desde la línea en el centro hasta segmentos en forma de flecha cada vez más grandes según avanza al exterior, creando así una inconfundible firma lumínica trasera. Los faros traseros están completamente equipados con tecnología LED y cuentan con unos intermitentes dinámicos que se extienden por debajo de la firma lumínica. La luz de freno está situada por debajo, en una zona inferior, pero que destaca muy, muy intensamente en la oscuridad. ¡Gracias!